Música Han pasado muchos años Pero a nadie se me olvidan Cuando David y el gigante Fue el talento de combatir La primera joven es yo Cuando un hombre me gritó Pero un beso grande La primera joven es yo No, 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 no La vida era una piedra No sé si me sorredonda Es una cosa que digo Que pronto acaró la onda La vida era una piedra No sé si me sorredonda Es una cosa que digo Que pronto acaró la onda La vida era una piedra Que poniéndole con beso El pobre Lichón se atuvo De preguntar qué onda es esta La vida tiene en la cara Que el goleando le contesta El pobre Lichón se atuvo De preguntar qué onda es esta Y cuando lo quede en el grano Tú vienes contra mí Con la espada y cabalina Mas yo vengo contra ti En el nombre del Señor Que va hoy Te entregará en mis manos Y yo te venceré Un aplauso Al vencedor, al vencedor El pobre Lichón se atuvo Y Dios llenó la caliente No miras a su estatura Y no lo pude pasar Miré Me contai que yo merecí Con un puñal de mi hermano Haz como le hizo lo David Y acorre a la boca a mi hermano Y Dios llenó de repente Al suelo se fue conmier Y Dios llenó de repente Al suelo se fue conmier No más cura en la frente Y cuidado con el gigante Si no eres espiritual Vale más que te alivianes Y agarra la onda eternal Cuidado con el gigante Si no eres espiritual Vale más que te alivianes Y agarra la onda eternal Amén, que Señor le bendiga hermanos Les amo mucho en el amor del Señor Y recuerden que ustedes son más que vencedores Por medio de su sangre a mí Que Señor le bendiga Bueno, ¿cuál tiene que cantar usted? ¿Cuál tiene que cantar usted? ¿Cuál tiene que cantar? Bueno, mi papá quiere que cantemos Otro de los nuevos que va a estar Se llama Asegúrate Futuro Y ese canto está muy bonito hermano Porque sabe que podemos asegurar Nuestro futuro en tantas cosas, ¿verdad? Yo no sé si aquí en México Pero aquí en Estados Unidos Te ofrecen aseguranzas para todo, ¿verdad? O sea, le puedes poner aseguranzas a tu perro Y sabe hermano que Podemos asegurar nuestras cosas Tal vez en una educación Tal vez en una profesión Tal vez en un trabajo O no sé en qué cosa aquí, ¿verdad? Pero sabe hermano que Todas esas cosas son pasajeras De un momento a otro pasan Y ya no tienes nada Pero sabe hermano que Lo único que permanece fiel Es Jesucristo Él es Talfa y el Omega El principio y el fin Él nunca cambia Por eso podemos asegurar Nuestro futuro en Él Porque Él siempre permanece fiel Hacia nosotros, ¿verdad? Asegura tu futuro En ese mundo Lleno de miedo El enemigo El enemigo Asegurando esa Vivo a matar Y a destruir Pero no temas Que Él contigo Cuando lo creen Me asegurar No te veré Porque mi puerta La salida Y mi canción Es Dios Si el confío Si el confío Que encontró a mí La vida Conmigo Poder Él confío Él es mi boca Cuando lo quede mi hermano Porque ustedes más que vencedores Ustedes hijos y hijas Reyes, reyes, señores, señores Donde quiera que irse Hablando de sus pies Usted es un confesador En medio de sus ángeles Amén Si quieres ser alguien En esta vida Ser muy feliz Y no fracasar Vivir y cariñoso Y muy dichoso Asegurando un futuro En medio de sus ángeles Y me aseguraré No te veré Porque mi burtaleza Y mi canción Es Dios Soy el confío Si el confío Que encontró a mí La vida Conmigo Poder Él confío Él es mi boca En medio de sus ángeles Y me aseguraré Porque mi burtaleza Y mi canción Es Dios Sin el confío Sin el confío Que encontró a mí Nada ni nadie Conmigo pobre En el confío Él es mi boca En el confío Él es mi boca Oh mi boca Y el aplauso De esa boca Que es Cristo Amén Señor 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 Señor